El carro, la pepita, no te ha saltado esa vaina. Pero no más que aquí estamos embarcados. ¡Huey, guá! Que ello a ti no te cambio por nada. A mí no me está la mano, que yo no cojo negro en mi carro. Pero yo no me lo he hecho mucho menos, ¿no? Porque muy cariño de batacar, ¿no? ¿Qué es lo que yo no me lo he hecho? ¡Huey, huey! ¡Huey, huey! ¡Huey, huey! ¡Huey, huey! ¡Huey, huey! ¡Huey, huey!